Dice 143 centenas de millar son un millón cuatrocientas treinta mil decenas. A ver, yo voy a escribir un número entero. A ver, 143 centenas de millar. Eso quiere decir que estos son las centenas de millar. ¿Vale? Estos son las centenas de millar. Después de las centenas de millar están las decenas de millar y las unidades de millar. ¿Vale? Unidades de millar. Y luego van las centenas, las decenas y las unidades. O sea que estos serían 14.300.000. Entonces, si me dicen cuántas decenas son, estos son unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, millones, decenas de millón, etc. Si quiero saber cuántas decenas son, me quedo aquí. O sea que sí que son. Y la siguiente. En cuatro billones y medio hay 45.000 centenas de millón. ¿Cuántas decenas son? Cuatro billones y medio sería cuatro. 5.000.000.000. Y luego millones. ¿Vale? Y ahora, el cuatro. A ver, estos son billones. Unidad de billón. Sí, unidad de billón. Estos serían. A ver cómo lo expresamos. Centenas de millón, de millares de millón. Estos serían. Decenas de millares de millón. Y unidades de millares de millón. Y estos serían. Decenas. Centenas de millón. Decenas de millón. Y unidades de millón. Entonces. Me voy al 45.000. 45.000 sería. Esto. Y fíjate que estos son centenas de millón. Amén. Amén. Gracias.